Díselo ahí Vuelve pronto, que te espero Vuelve pronto, que te quiero Vuelve pronto, que no me olvidarás Vuelve pronto, corazón Vuelve pronto, que te espero Vuelve pronto, que te espero Vuelve pronto, que no me olvidarás Vuelve pronto, que te espero 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 ¿Por qué? ¿Qué pasa? Hoy la gente se tránsito A ver, señorita, ¿qué pasa? Hoy la gente se tránsito A ver, ¿qué pasa? Hoy la gente se tránsito A ver, ¿qué pasa? Hoy la gente se tránsito Y a ver, yo la gente se tránsito A ver, yo la gente se tránsito A ver, pues no vaya a ser Que mañana sin chamba usted pueda Quedar Es que era Vamos a arreglar Que si no pago la bolsa La pongo a la protesta Vamos a bailar Cariño que te vas, no vayas a olvidar lo que aquí dejaste Yo no te te prefié, yo tengo que tomar porque no cabe a ti No dale de ciudad, que tal te encontrar otro amor igual Seguro que en la vida yo lo voy a encontrar, yo lo voy a encontrar Seguro que en la vida yo lo voy a encontrar, yo lo voy a encontrar Pero hay amor, te pido por favor no te vayas a orar Pero hay amor, te pido por favor no me dejes sola Pero hay amor, te pido por favor no me dejes sola Pero ay mi amor, te pido por favor, no me dejes sola Ay mi amor, y no me dejes sola Pero para más noche Mientras tanto estaremos aquí los amigos de Mayla El convite ya, disfrutando y gozando Que la pasen bien Vamos a placer entonces Bailar y disfrutar Carola, no te de pena Carola, no te de pena Carola Porque la vida descubrí Porque la vida descubrí Que te vayas a la quebrada No te de pena Carola Porque para el paraíso Carola No estaba nada, no estaba nada La mujer gata bonita Yeah, la mujer gata bonita Debe dejarse mirar, hombre Debe dejarse mirar, hombre Dele la cabeza a los pies, hombre Dele la cabeza a los pies, hombre Tu belleza natural, tu belleza natural Y Carola, no te de pena Y Carola, no te de pena Carola No te de pena Carola Y Carola, no te dé pena Carola Porque la vi la descubrí, porque la vi la descubrí Que se bañaba en la quebrada, no te dé pena Carola Por llevar el paraíso Carola, no estaba nada, no estaba nada La mujer ganó bonita, la mujer ganó bonita Debe dejarse mirar, hombre, debe dejarse mirar, hombre De las cabezas a los pies, hombre, de las cabezas a los pies, hombre Tu belleza natural, tu belleza natural Y Carola, no te dé pena Y Carola, no te dé pena Carola ¡Epa! ¡Un toque! ¡Tropeta! ¡Fuerzo! 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 El que queda sana sea que se meta la cumbia a bailar El que queda sana sea que se meta la cumbia a bailar El que queda sana sea que se meta la cumbia a bailar Pero tiene que cantar Mente y saca, saca, saca y mete 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 El que mete la pierna la vuelvo a sacar Que saca y la pierna la vuelvo a meter Que saque la pierna la vuelvo a meter Mente y saca, saca, saca y mete Mente y saca, saca, saca y mete Cumbia, 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 cumbia Se apunta la gonda, se apunta la clanta Se apunta la negra, se apunta la glanca Se apunta la gonda, se apunta la flaca Se apunta la negra y se apunta la blanca Mente y acaca, saca, saca y mete Mente y saca, saca, saca y mete Para los tablanos de la compranía De San Simón De las ánimas Para los medios De el convite De la nueva era Jogarillo Jogar Y eso sigue Los toques El que quiera andar Hacia que se metan a cumbia a bailar El que quiera andar Hacia que se metan a cumbia a bailar El que quiera andar Hacia que se metan a cumbia a bailar El que quiera sacar hace a gente meter en la cubierta, baila, pero tiene que cantar. MEN, MEN, MEN y SACA. SACA, SACA Y ME. MEN, MEN, MEN y SACA. SACA, SACA Y ME. MEN, 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 MEN y SACA. SACA, SACA Y ME. MEN, MEN, MEN y SACA. SACA, SACA Y MEN. Que meta la pierna y la vuelvo a sacar, que sangre la pierna y la vuelvo a meter. que mete la pierna y la vuelva a sacar, que theoretically la vuelva a meter Vem, vem, mete y saca, saca, saca y mete Vem, vem, mete y saca, saca y mete Confía, 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 confía Ahora, me, me, vete y saca, saca, saca y me, me, vete y saca, saca, saca y me Se apunta la gorda, se apunta la placa, se apunta la negra, se apunta la blanca, se apunta la gorda, se apunta la placa, se apunta la negra y se apunta la blanca Me, me, vete y saca, saca, saca y me, me, vete y saca, saca, saca y me, vete ¿Esto qué va? ¡Ah! ¡No toques! ¡Hey! 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 ¿Qué es lo que te sabe? ¿Cómo te bailas a cumbia? ¿Y adotar los amores? ¡Si no me dolen mi franjilla! Y como he enamorado Yo la voy a sentar los dos Me voy a acomodando Para bailar todo el tiempo así Y ya te va a la bola Ahí va a dar a cumbia, señora Me dice que me adoraste la planta, no se baila Se me tuerda y te aparta, y agarra tu bollera Y abre la cantadera, abre la cantadera, me dice Baila, baila, baila suavecita, y no me sigue la cosa Que la cumbia es bonita, si la baila suavecita y en todos los brazos Y baila, baila suavecita, y no me sigue la cosa Que la cumbia es bonita, si la baila suavecita y en todos los brazos ¡Ey! 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 ¡Chuica, canta! ¡Chuica, canta! ¡Chuica, canta, canta! ¿Cómo te van a dar tu piel? Y adotando tu amores, y no me invito a mi piscina ¡A ella! Y como enamorador, yo la voy a de la canta Me te da como una dos para bailar todo el tiempo así ¡Ellá no me adora! ¡Uy! ¡Para la cumbia se llora! Me dice que me adora Pero me atas a vos, me baila Baila, en las ruedas apartan y agarren su mochera y agarren su cadera con esta altanera que dicen Baila, baila, baila con la solecita, y la persigue en la cosa Que la tuma es muy bonita, y la baila su becita y abre todos los brazos Baila con la solecita, y la persigue en la cosa Que la tuma es muy bonita, y la baila su becita y abre todos los brazos Chau, chau, chau Porque llegó la brujeta de los toques, compadre ¿Cómo dices? ¿Cómo dices? Un aplauso fuerte, fuerte, fuerte para los amigos del comité ¿Se van a otro descanso? Ok, un ratito nada más Ok, cuestión de 15 minutos Ahorita vienen Ok, 15 minutos entonces se van al descanso De ahí ya viene el descubrimiento Así estamos Ok, todos los vamos a esperar entonces